Papa Francisco, homilía, 29 de septiembre de 2014, ángeles y demonios. La lucha contra los planes astutos de destrucción y deshumanización perpetrados por el demonio, que presenta las cosas como si fueran buenas, inventando hasta explicaciones humanísticas, es una realidad cotidiana. Y si nos hacemos a un lado, seremos derrotados. Pero tenemos la certeza de que no estamos solos en esta lucha, porque el Señor ha confiado a los arcángeles la tarea de defender al hombre. Y es precisamente el papel de Miguel, Gabriel y Rafael que el Papa Francisco recordó. El pontífice observó inmediatamente que las dos lecturas que hemos escuchado, ya sea la del profeta Daniel 7, 9, 10, 13, 14, ya sea la del Evangelio de San Juan 1, 47, 51, nos hablan de gloria, la gloria del cielo, la corte celestial, la adoración en el cielo. Por lo tanto, explicó, existe la gloria, y en medio de esta gloria está Jesucristo. Dice en efecto, Daniel, seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Aquí está entonces, dijo el Papa, Jesucristo ante el Padre en la gloria del cielo. Una realidad que la liturgia vuelve a proponer también en el Evangelio. Así prosiguió el Papa. A Natanael, que se asombraba, Jesús le dice, Pero has de ver cosas mayores. Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y toma la imagen de la escalinata de Jacob. Jesús está en el centro de la gloria. Jesús es la gloria del Padre. Una gloria que aclaró el Obispo de Roma es promesa en Daniel. Es promesa en Jesús, pero también es promesa hecha en la eternidad. El Papa hizo luego referencia a la otra lectura tomada del libro del Apocalipsis 12.7.12. También en ese texto precisó, se habla de gloria, pero como lucha. Es la lucha entre el demonio y Dios, explicó. Pero esta lucha tiene lugar después de que Satanás buscara destruir a la mujer que está a punto de dar a luz al Hijo. Porque, afirmó el Papa, Satanás siempre busca destruir al hombre. Ese hombre que Daniel veía ahí, en gloria, y que Jesús decía a Natanael que vendría en gloria. Y desde el inicio la Biblia nos habla de esto, esta seducción para destruir de Satanás. Quizás por envidia. Y al respecto, el Papa, haciendo referencia al Salmo 8, destacó que esa inteligencia tan grande del ángel no podía soportar en sus hombros esta humillación. Que una criatura inferior fuera hecha superior y buscaba destruirla. La tarea del pueblo de Dios, explicó el Papa, es custodiar en sí mismo al hombre, al hombre Jesús. Custodiarlo, porque es el hombre que da vida a todos los hombres, a toda la humanidad. Y por su parte, los ángeles luchan para hacer que el hombre venza. En efecto, afirmó el Papa, muchos proyectos, a excepción de los propios pecados, pero muchos, muchos proyectos de deshumanización del hombre, son obra de él, simplemente porque odia al hombre. Satanás es astuto, lo dice la primera página del Génesis, es astuto, presenta las cosas como si fueran buenas, pero su intención es la destrucción. Ante esta obra de Satanás, los ángeles nos defienden. Es por eso que la iglesia honra a los ángeles, porque son ellos los que estarán en la gloria de Dios. Están en la gloria de Dios, porque defienden el gran misterio escondido de Dios, es decir, que el verbo vino en la carne. Precisamente a él le quieren destruir, y cuando no pueden destruir a la persona de Jesús, buscan destruir a su pueblo. Y cuando no pueden destruir al pueblo de Dios, inventan explicaciones humanísticas, que van precisamente en contra del hombre, en contra de la humanidad y en contra de Dios. He aquí, porque, dijo el Papa, la lucha es una realidad cotidiana en la vida cristiana, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestras iglesias. Y también por eso, añadió, el canto final del apocalipsis, tras la lucha es muy bello. Ahora se ha establecido la salvación y el poder, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo. Al recordar precisamente la fiesta de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, el Papa ratificó como este es un día particularmente apropiado para dirigirse a ellos. Y también para recitar esa oración antigua, pero tan hermosa, del arcángel Miguel, para que siga luchando y defendiendo el misterio más grande de la humanidad. Que el verbo se hizo hombre, murió y resucitó, porque este es nuestro tesoro. Y al arcángel Miguel, concluyó el Papa, le pedimos que continúe luchando para custodiarlo. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales, y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de Paypal, por el correo unavosgrita.gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!